Papás, mamás, ya no mendiguen el amor de sus hijos. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Este mensaje está dirigido para todos los papás y mamás y para todos aquellos que cumplen también esta misión. Agradezco a los abuelitos, a los tíos, que por algunas circunstancias de la vida, ahora les toca volver a ser papá, volver a ser mamá. Y bueno, antes de comenzar con esta reflexión, permíteme por favor pedirte suscríbete a esta parroquia digital en donde recibirás muchos consejos como este. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, pues ahora sí, querido hermano y hermana, vamos a por comenzar. Y quiero compartirte una pequeña historia para que entendamos de qué se trata este tema. En alguna región de un país muy, muy lejano, había una familia y esa familia tenían un niño adolescente. Este joven adolescente, como todos, ¿verdad? Quería ir a las fiestas, quería ir a jugar, quería tener los últimos videojuegos, la última tecnología en celulares y desde luego siempre estaba pidiéndosela a sus papás. Los papás, como era el único hijo que tenían, ellos pensaban que su misión era darle a su hijo todo lo que él quería, aun que ellos pasaran necesidad, aun que ellos tuvieran que mendigar amor. A pesar de cualquier cosa, estos papás se esforzaban por darle lo que fuera a su pequeño hijo, pero las cosas se estaban saliendo de control. En aquel país, muy, muy lejano, había muchísimos peligros, sobre todo en la noche, sobre todo para los jóvenes. Así es que ellos procuraban no darle tantos permisos a su hijo, más que en el día y con personas que ellos conocieran. Pero llegó un día en que este joven llegó y les dijo, Papá, mamá, yo quiero ir a esa fiesta, denme permiso y dinero para ir. Entonces los papás se miraron y dijeron, No hijo, es muy peligroso, van a terminar muy noche y es un barrio que no conocemos y tú sabes los peligros que andan allá afuera. En esta ocasión no te daremos permiso de ir. El muchacho se enojó muchísimo, pero los papás por el amor a su hijo y a que no le pasara nada, decidieron mantenerse firmes. Con el paso de los días, este hijo simplemente no les hacía caso. Se despertaba, iba a la escuela, aventaba las cosas, ni a Dios les decía. Los papás decidieron hablar con él y el joven les dijo, Yo con ustedes ya no quiero nada, ya no los quiero. Cuando los papás escucharon esto, entraron en una crisis grandísima. Aquel jovencito por el cual habían hecho tantos sacrificios, aquel joven que querían tantísimo, aquel joven que tenía su corazón, les estaba diciendo, Ya no los quiero más. Los papás, a escondidas de este hijo, se pusieron a llorar. Estaban desesperados. Y como el muchacho no les hablaba, y su berrinche duró varios días, los papás creyeron que realmente era muy en serio. Se preocuparon mucho, lloraron varios días, y a partir de allí, las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, los papás empezaron a mendigar el amor de su hijo, y todo lo que quería, ellos se lo concedían, con la única ilusión de que este joven volviera a quererlos de nuevo, de que este joven volviera a amarlos, porque ellos habían construido toda su familia, todas sus ilusiones, a partir de la llegada de él. Y así pasaron los días. Este joven, como todos los adolescentes muy inteligente, se dio cuenta que era una muy buena forma de manipular a sus papás, decirles que ya no los quería, o manifestar de distintos modos y con diversas actitudes, ese desprecio hacia sus pobres padres. Así es que él continuó con esa actitud, hasta que las cosas se salieron muchísimo de control. El niño hacía lo que quería. Cada vez pedía cosas más y más costosas. Los papás ya no podían sortearlas. Se iba a fiestas, y en alguna ocasión se espantaron muchísimo, porque su hijo se había subido al auto de un desconocido, el cual, hasta el día siguiente, lo regresó a casa. Tantas fueron las situaciones tan difíciles a los que estos papás se encontraron, que acudieron con un sacerdote de una parroquia, allá en ese país muy, muy lejano. Le contaron al sacerdote todo lo que estaban pasando con su hijo, cómo habían empezado las cosas, y cómo ellos querían que su hijo estuviera bien, pero también querían recibir el cariño de su hijo. El padre de aquel país muy, muy lejano, con muchísima alegría los escuchó, y después les dijo, papás, lo que ustedes tienen que hacer es dejar de mendigar el amor de este hijo suyo, porque él ya se dio cuenta de que ustedes, ante la mínima insinuación de él, de que ya no los quiere más, le cumplen todos sus caprichos. Ustedes, papás, necesitan dejar de mendigar amor y darse cuenta que no pueden ser amigos de su hijo, sino al contrario deben de ser sus padres, y los papás deben de ser respetados y no necesariamente amados. Ese señor cura les dijo, ustedes como papás deben buscar el crecimiento de este hijo suyo, su seguridad y su correcta educación para el futuro, una educación llena de fe y de Dios. Por lo tanto, si ese es su objetivo, no tienen que estar esperando el amor de sus hijos, sino el respeto. En esa casa les dijo el sacerdote, ustedes tienen que ser los adultos. Si él hace berrinches, si él intenta manipularlos, diciéndoles que ya no los quiere, pues no importa que no los quiera, a ustedes los ama Dios, y Dios ha confiado en que ustedes pueden ser unos papás maravillosos para ese hijo que les ha puesto en sus vidas. Pero además yo les aseguro, en el fondo, de corazón, ese hijo sí los quiere, pero si ustedes dejan manipularse, pero si ustedes se dejan enganchar, engañar, si ustedes permiten que su autoridad no esté presente en su casa, las cosas pueden ponerse muy tristes. Aquel señor cura les puso varios ejemplos de papás que mendigaban amor y ante las tentaciones, ante los peligros, ellos simplemente sucumbían y no decían nada a sus hijos para no tener problemas con ellos, pero muchos acababan en vicios, en drogadicción, en accidentes, en problemas terribles. Muchos ni siquiera ya iban a la escuela, se juntaban con su pareja sin casarse, sin haber tenido un noviazgo correcto. Muchos de esos hijos cuyos papás mendigan amor ya ni siquiera iban a la iglesia desde muy pequeños porque ellos decían que no querían ir. Y el miedo de los papás a no ser amados hacía que se paralizaran y simplemente decían está bien hijo, quédate en casa, haz lo que quieras. Y así poco a poco esos papás iban perdiendo a sus hijos y el señor les pediría cuentas porque esos hijos que Dios les había encomendado para que fueran bien educados, para que fueran guiados por el camino correcto, habían terminado haciendo lo que querían ante el temor de los papás de perder el amor de sus hijos porque los papás estaban mendigando amor. Después de escuchar al sacerdote, los papás se dieron cuenta que es cierto que su función en la familia no es ser queridos de palabra, sino con obras y no hay mejor manera que un papá sea amado que ver a los hijos bien, que sean personas correctas, que vayan a la escuela, que crean en la familia, que tengan fe, que amen el matrimonio, que no sean perezosos, sino trabajadores, que no sean personas de pura fiesta. Los papás, después de aquella plática, descubrieron que su misión no está en permitir que los hijos hagan lo que quieran, sino más bien en guiarlos, porque ellos, como papás, saben cómo está el mundo, saben el camino de la vida, conocen más que sus pequeños, por lo tanto, a partir de aquella plática, con ese párroco, con ese señor cura de aquel país muy, muy lejano, aquellos padres se comprometieron a ya no buscar el amor de su hijo, sino el respeto que ellos se merecen, porque es solamente así, a través del respeto de los hijos a los padres, que se puede formar a una verdadera persona, a un buen católico, a un buen hijo, a una maravillosa hija. Aquella plática con ese sacerdote les enseñó muchísimo y se pusieron en marcha. A partir de allí, incluso su hijo cambió. Se fue enderezando poco a poquito. ¿Y qué crees? Después de algunos años, cuando este hijo ya estaba casado, con una esposa, y esperando a la primera hija, se acercó a sus padres y les dijo, gracias papás. Antes, yo me enojé mucho con ustedes. Lamentablemente, les dije que no les quería, pero les agradezco de que ustedes no sucumbieron ante mi chantaje adolescente. Les agradezco porque me enseñaron a trabajar, enseñaron el camino del bien, me mostraron qué es lo correcto, cuál es la senda de la perseverancia. Les agradezco que me obligaran a ir a la escuela, que me ayudaran a hacer deporte, que fueran firmes conmigo para no perderme. Gracias papás, porque sé que fui un hijo muy difícil, pero si no hubiera sido porque ustedes me exigieron respeto y cumplir las reglas del hogar, estoy seguro que yo me hubiera perdido, así como muchos amigos míos se han perdido. Gracias papás, los respeto muchísimo. Pero ahora, después de tantos años y esperando el día en que yo también voy a ser papá, les digo, los quiero mucho. Sé que no fue fácil, pero ustedes me ayudaron a ser lo que soy. Los quiero mucho, papás. Querido Feligrés Digital, te agradezco por haber escuchado esta reflexión. Compártela, te lo pido, con otras familias, con otros papás que están en la misma situación. Ojalá y esta reflexión haga estremecer los corazones para que de esa manera todos los papás hagan lo que es correcto y bueno para sus hijos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haber visto este video, esta reflexión. No se te olvide suscribirte. Por favor, regálame la bendición de tu suscripción. Y bueno, vamos a terminar ofreciendo nuestro corazón, nuestra consagración al corazón inmaculado de la Virgen María. Les pido que si pueden se pongan de pie y repitan después de mí. Oh María, Virgen poderosa, Madre de misericordia, inmaculado corazón, a ti nos consagramos con la fuerza de que en ti encontraremos consuelo, gozo y protección. Que tu inmaculado corazón proteja a nuestras familias y al mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana o hoy para ser alumna otra oración o otra meditación. Me pongo en tus oraciones y con mucho gusto yo pediré por ti al inmaculado corazón de la Virgen María. Amén.